Tenemos un gran problema Y es que desde hace una semana las gaviotas han empezado a invadir nuestro tejado Y cada día que pasaban había más, más, más y más gaviotas Esto es una locura Tenemos una familia de gaviotas viviendo en nuestro tejado Y esto es muy peligroso Intentamos subir arriba para ver si habían huevos y sí, había polluelos pequeños Pero las gaviotas eran muy agresivas con nosotros Por lo cual sabiendo el gran peligro que representa esto, decidimos avisar a los niños Os hago una delante del vídeo Unai queriendo hacerse el chulo delante de Abril y de vosotros Se subió a la escalera y... No os voy a contar nada más Pero qué locura Vale chicos, justamente aquí dentro está Unai Creo que está cantando Solo los hombres Así que vamos a entrar Que valero, ¿no? De repente Estamos como si estuviéramos en la luna Bueno, nadie, escúchame Tenemos un problema muy grande Valeria, 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 Valeria Tengo que decirte una cosa súper, 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 ultra, mega, hiper importante A ver, a ver, cuéntame Pues resulta que no puedes subir al tejado A ver, Valeria, ¿cómo me estás diciendo que no puedo subir al tejado? Que yo siempre me hago fotos en el tejado Y es que encima tengo un reto diario de hacerme fotos ahí ¿Cómo que un reto diario? El caso es que no quiero que te asumes a ninguna de las terrazas ¿Y eso por qué? Bueno, porque hay una serie de cosas voladoras ¿Cómo que cosas voladoras? Nada, que me he equivocado Lo que básicamente lo que pasa es que hemos hecho un pequeño estudio de la casa Y se ve que al tejado no se puede arrumar ¿Qué dices hasta? Abril, Abril, hola, ¿qué tal? Pues mira, te vengo a decir una cosita Que no puedes subir a la parte de arriba de la casa, ¿vale? ¿Por qué no? Porque tú me lo digas A ver, no, 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 a ver, te explico Están poniendo unos paneles solares muy grandes Para la energía solar y que la casa funcione con energía solar ¿Hala, y eso? A ver Maldito niño, maldito niño, maldito niño Mira, tú te vas a quedar aquí Aquí, 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 chaval Venga, hasta luego Entonces, hay mucha electricidad por la casa Y si subes ahí arriba, pues a lo mejor te da una descarga Escúchame, si subo no pasa nada Porque como no voy a tocar ningún panel Pues da igual, pero la electricidad está por el ambiente La electricidad está por el ambiente Me voy a subir igual, Natalia Me da igual lo que tú me digas No voy a poner el ambiente, tú si subes y haces guau Y el pelo se te pone así guau Que no, Natalia En mi vida he visto yo aquí en la máxima unos paneles solares Que no, eh Porque los están trayendo Entonces, para que no os pase nada Os quedáis aquí De repente nos dimos cuenta que una de las crías de la familia de las gaviotas Estaba atrapada en nuestro lavabo Teníamos que salvarlas sí o sí ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira, bro! ¡No! ¡Está en el espejo! Bueno, me están mirando, bro, me están mirando O sea, se han cagado, pero muchísimo, ¿eh? Está absolutamente todo cagado, ¿eh? Sí, porque en el colegio me han dicho que tengo que hacer un trabajo de las estaciones del sol Es decir, de cada día como está el sol a las 7 de la tarde ¿Qué dices? Bueno, que da igual, que no puedo subir y ya está, Valeria, que no... Pero, pero ¿cómo es que no puedo subir, Franela? ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cómo te lo digo sin que te asustes mucho? Hay una plaga de mosquitos gigantes Pero, ve, antes te hablo de que son... ¡Bien, bien, b8! ¡Ostras, ostras! ¡Guilherme se está preocupando! ¡Ya tío, ya! ¡No puedes salir de ahí! Espera, ¿eh? ¡Mireme levantar del pico, eh! ¡No me levantas del pico! ¡Me está mirando, tío! Bueno, que me va a saltar aquí a hablar, tío ¿Qué dice, Guilherme? ¿Cómo te va a saltar? Te vas a quedar en la gaming, como yo vea, que subes, te has llegado a un mes sin móvil Bueno, eso ya lo veremos, Natalia, adiós Que no, que no Intente empujar el estilo para allá Vale, ahí, 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 bien, vale Vale, sigue empujando, sigue, sigue, sigue Ahí, 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 tranquilos Vale, es que está muy nerviosa ¡Hostia! Vale, 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 lo tenemos, lo tenemos, sí, 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 mira, la está viendo, la está viendo, la está viendo, la está viendo ¡Venga, mola, gaviota! Finalmente conseguimos sacar a la bebé gaviota, pero esto solo había comenzado Pero no van a entrar en casa ni nada, ¿no? No, 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 solamente en el tejado Vale, vale, pues entonces, no sé, me parece un poco raro, pero bueno, vale, vale, me quedaré aquí y no subiré el tejado Sí, bueno, ¿ves? Tú no subes al tejado y yo menos irme por la puerta, me voy por la ventana, ¿vale, Valeria? Porque estoy aquí cortando las plantas ¡Vale! Vale, vale, bueno, a mí esto me parece súper raro y además que Natalia seguro que está mintiendo Y que no me deje subir al tejado es un poco raro, porque yo subo cuando yo quiera y ya está Bueno, no suelo subir porque no me dejan Pero no pasa nada, yo quiero subir a investigar porque seguro que hay algo unido de pollitos o cualquier cosa Y yo quiero investigarlo todo, así que les voy a preguntar a todos los niños Vale, chavales, ¿creéis que los niños han entendido absolutamente todo? No Pues no, tío, yo creo que no, porque es que sé que sé si una iba a hacer el tonto y va a subir ahí arriba Es que ese es el problema, no podemos hacer que los niños suban arriba, no, no y no Es muy peligroso para los niños, además que cuando las gaviotas se ven atacadas, pican y van a atacar Así que no, de ninguna manera los niños suben ahí arriba El problema es que cuando una gaviota se enfada, empieza a hacer Y empiezan a venir muchísimas Y lo decimos porque esto ya nos ha pasado Mira, yo no sé nada, yo me voy a intentar que los niños no suban a matarse con las gaviotas Vosotros tampoco vais a subir Bien hecho, Natalia, bien hecho ¡Maleria! 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 ¡Levanta! ¡Maleria, tranquilamente! ¡Levantate urgentemente! Dale, ya, ¿qué pasa? A ver, necesito un consejo porque estoy atallada de Natalia y de todo el mundo Tío, que no me dejan subir al tejado porque me ha dicho Natalia que no puedo porque soy muy pequeña Y porque hay una placa de sol o algo así, una placa solar ¿Cómo? Sí, algo muy raro y no me dejan subir al tejado y yo quiero subir al tejado Pues qué raro porque a mí me ha venido franera y me ha dicho que no puedo subir al tejado Porque hay una plaga de mosquitos gigantes O sea, que si te pican te pueden salir aquí como si fuese una pierna Pero escúchame, vale Franella, que eso es mentira, es mentira lo que dice franera y es mentira lo que dice Natalia Son unos mentirosos No sé, Abril, pero es que yo tenía que hacer las fotos del sol O sea, que yo tendría que subir al tejado sí o sí Y ahora que franera me había dicho lo de los mosquitos, pues yo me he asustado mucho No te asustes, eso es mentira, franera es un mentiroso Y yo quería investigar lo que había arriba porque creo que había pollitos o no sé qué era ¡Pollitos! Sí, por eso lo quería investigarlo y no me han dejado subir Bueno, Abil, hay que decírselo a algún pequeño, ¿no? No, 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 no Sí, a Cersei No, a Cersei no, que es muy tonto Pues aún hay, Abril, no lo sé No, 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 no ¿Tienes febre, Valdea? No, no, no tendrás fiebre No, no tengo fiebre, me encuentro bien A ver, Abril, que no va a pasar nada Además, necesitamos averiguarlo y se lo tenemos que decir a un hombre pequeñito Porque si no, hasta se va a faltar Que no, que aún hay, no Que aún hay, no Que aún hay, no, que aún hay se lo va a contar a todo Aún hay se voy encima Va a empeorar todo No, Abril, no Tenemos que decírselo a aún hay cien por cien Porque si no, que no se lo vamos a decir, Abril No voy a ir a por un hay ¿Ves tú, si quieres, si quieres hablar con él a ver qué te dice? Bueno, a ver, si quieres voy a hablar yo con él Pero es que tiene que venir cien por cien Porque si no, Abril, ¿quién va a venir? Bueno, vale, vamos a llamar a Unay Y esperemos que haga una solución Pero yo no voy a hablar Vas a hablar tú, ¿vale? ¡Ay, vale, Abril! Bueno, vamos, vamos Venga, venga, venga Vale, mirad, chicos, está Unay ahí como modo pensático No sé qué le pasa No, no lo entiendo Está un poco raro, pero bueno, vamos a hablar con él Unay, unay ¿Qué tal estás? Bien ¿No estás aquí aburrido? ¿Qué pasa? Yo no voy a hablar No quiero hablar A ver, Unay, ¿tú quieres subir al tejado? Yo sí ¿Pero con ella? Yo sí tampoco Vamos a subir tú A ver, Unay, en verdad hemos venido a decirte que para subir arriba Porque es que nosotros tenemos curiosidad de, pues no sé, a ver si hay algo arriba No sé, tenemos curiosidad Claro, es que a ver, a mí Abril me ha dicho que puede que haya ampollitos Sí ¡Pollitos! ¿Pero qué lo dices? Que sí, que sí, que seguro que hay pollitos pequeñitos Sí, pero hay siempre un par de gaviotas, pero porque hay acceso Bueno, Unay, si tú subes, podremos averiguar si hay pollitos Que no, que no hay pollitos ni hay nada Bueno, mira, ¿sabes qué? Vamos a hablar con Natalia y Franela Sí Y ya, y ya está Y así, y así, ya lo solucionamos ¡Para mí queréis hablar con ellos! Porque así lo podemos solucionar todos y que nos acompañe a subir arriba No, no, porque si a ti te pasa algo, pero tú crees que... No, no, porque Natalia y Franela no nos van a dejar subir Que sí, que sí, que nos dejarán, no me da igual Yo voy a subir... Bueno, si no os contemos Vale Ay, madre mía, vamos Vamos, va En fin Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos con ellos, venga Hola Hola ¿Seis estatuas o qué? Venga Hola, que tengo mucho calor y estaba mirando al aire acondicionado Ya ves cuánto ¿Qué pasa chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Vais muy guapos hoy, no? Estamos muy malos Y muy malos con todos Pues mira, lee tu libro Sí, va, un libro Sí, muy bien Qué guay No, mejor no Vamos, te paso por la montaña No, mejor Nos fuimos en el tejado No, no, no está más divertida No, 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 no No, 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 no Es muy divertida Natalia Que sabemos que hay pollitos No No hay pollitos Hay mosquitos Mosquitos No pollitos Natalia mentirosa Me había hecho cambiar la placa de sol ¿Qué? Sí, también También Es que Mira, te voy a explicar la historia Es que resulta que vinieron a poner unas placas solares Que las tienen que poner Y justo cuando la estaban poniendo Pues justo vino una placa de mosquitos Y entonces justamente Pues pasó ahí Que va A ver que cae el rinoceronte Eso es lo que sí No hay nada Pero yo me voy a ir al tejado Y lo comprobamos ¿Lo ha visto? No Ya he visto dinosaurios blancos gigantes Que yo lo quiero cazar Venga, vamos No No, no, no No, es que si subís Podéis morir Porque el aire está electrocutado Entonces subes ya de Y te mueres También voy a morir que no nace Bueno, pues si vosotros queréis que nos subamos Nos subimos, ¿no? Vamos, vamos Adiós Adiós ¿Ves cómo es más fácil? Si es que son buenos niños Nos van a hacer caso Si es que son los mensores Vamos, vale Vale, chicos Vamos a cerrarnos aquí Vale, corre, corre, corre Vale Lo que pasa es que estoy 100% segura De que hay un nido de gaviotas Arriba Bueno, vamos ya para el tejado, ¿no? Si, venga, vamos Vamos, vamos Vale, ya Venga, venga Corre, corre, corre A ver Unai, unai, unai Para, para ¡Vamos! Unai ¡Dique! Oh, madre mía Es que niño está mal ¡Aaah! ¡Gaviotas! 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 ¡Hostia! Unai, para ¡Tengo un nido de gavio! ¡Un nido de gavio! ¡!' ¡Gaviotas! ¡Unai! ¡Bajo! ¡Pelicida hay! ¡No, tengo que darles un montón de gavio! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Pelicida! ¡Un nido de gavio! ¡Un nido de gavio! ¡Un nido! ¡Un nido de gavio! ¡Un nido de gavio! ¡Un nido de gavio! ¡Un nido de gavio! ¡Dique un nido de gavio! Están pasando super cerca de Unai. Sí, y de aquí. ¡Míralos, míralos! Unai, ¿qué haces? Que le van a venir a atacar todas las gaviotas. Pero es que ¿qué quiere hacer este niño con las gaviotas? ¿Qué las quiere matar o qué? Unai, aquí. Unai, baja, tío. Unai, baja. Unai, baja. Unai, baja. ¿Qué vas a hacer con las gaviotas? Unai, baja. Unai, baja. ¡Tú ha maletao! ¡Tú ha maletao! ¡Abrirle lao a una con la piedra! Unai, mira, para, para. Unai, baja ya. ¡Toma! Unai, no, Unai. ¡Para! Que va a acabar muerto este niño. ¡Unai, baja de ahí! Se piensa que no sé qué quiere hacer con la gaviota, pero que... ¡Unai, baja de ahí! ¡Unai, baja de ahí! ¡Unai, baja de ahí! Pero qué locura, tío, ¿qué está pasando por la cabeza de Unai? ¡Me van a matar! ¡Míralo, míralo! Pero si está pasando, ideal, por aquí. Yo creo que le van a hacer algo, le van a... ¡Aquí! ¡Cuántas hay, hay más de 20! Es que de verdad, no sé qué están haciendo. ¡Ah, camionas! ¡Unai! ¡Unai! ¿Has escuchado eso? ¡Ay, no! ¡La niña! ¡La niña! ¿Has escuchado eso? ¿Por qué las niñas están chillando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Ah, está caído! ¡Unai, tío! ¿Qué le he dicho? ¡Unai, unai, unai, unai! ¡Valeria, Valeria, aquí está caído! ¡Valeria, Valeria! ¡Valeria, Valeria! ¡Valeria, Valeria! ¡Vamos a llevarla harta! ¡Vamos! ¡Valeria, Valeria! ¡Valeria y Abril tenían tanto miedo que se encerraron rápidamente en el baño! Yo corría para preguntar qué había pasado ¡Arriba, allá arriba! ¡Ah, sono desde arriba! ¡Ah, sono desde arriba! ¡Ah, sono desde arriba! ¡Ah, sonor justamente desde allí arriba! ¡A virtually hasta el radio! ¡Cincalculación! ¡Qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? ¡Qué ha pasado! ¿No me lo puedo llegar a verdade? ¿Qué ha pasado? ¿Hola? ¿Hola? ¡Hola! ¡Chicas! Están llorando! ¡Chicas! ¿Qué pasa? ¡Chicas! ¡Chicas! ¿Qué pasa? ¿Por qué están llorando? Chicas, ¿qué está pasando? Chicas, ¿puedo entrar? ¿Pero y qué hago? ¿Qué ha pasado, chicas? ¿Por qué estaban chillando? Me están como llorando A ver, ¿qué hacemos? Chicas, ¿me podés decir lo que ha pasado? Oye, tío, ¿me podés decir lo que ha pasado? Maldita sea, me voy a llorar tanto ¿Abrirme la maldita puerta? No, no te voy a abrir tanto ¿Qué hace que hacer? Me estoy desesperando ¿Qué te raza? La de tu cuarto Vale, vale, pero tranquilizaros, ¿vale? Tranquilidad, ¿vale? Tranquilizaros, por favor ¿Qué pasa en la terraza en mi cuarto? No entiendo nada ¿Qué pasa en la terraza? Hostias, hostias, hostias ¡Una, una, 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 una! ¿Qué te pasa? ¡Una, una, una! ¿Qué está? ¡Una, una, una, una! No me lo puedo llegar a creer ¡Una, una, una, una! Que ha destrozado absolutamente toda la maldita escalera, mija ¡Mirad por ahí! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Hola? ¿Hola? Vale, 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 vale Locura, locura, locura Vale, me lo voy a llevar, me lo voy a llevar Vale, tranquilo, 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 chaval Tranquilo, chaval Tranquilo, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Rápido, rápido Hostias Dios, tiene muy mala cara, ¿eh? Tiene muy mala cara Tiene muy mala cara Vale Vale, Unai Unai, ¿qué ha pasado? Unai Unai Vale, no responde ¡Natalia! ¡Natalia, Guille! ¡Natalia, Guille, por favor, ayudarme! Unai, Unai, Dios, tiene muy mala cara, chavales A no ser que se haya, se haya, se haya roto Algo o lo que sea Por favor, Unai, Guille Guille, Unai, por favor, venid ¡Venga! Creo que se ha caído del tejado No, no, que se ha caído del tejado Creo que se ha caído del tejado ¿Y tú dónde estabas? ¡Yo abajo! ¿Y qué haces abajo en el suelo? ¡Hay algo! Sal, sal de aquí, sal Pero Unai 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 Unai, ¿estás bien? Unai, me cago la mamita Trae agua, trae agua Trae agua, trae agua Voy a preguntarle súper rápido a las chicas Mientras que viene aquí y lleve Rápido, rápido, rápido Chicas, ¿qué ha pasado? Chicas, por favor Me cago la maldita leche ¿Qué ha pasado? Bueno, aquí no ¿Qué ha pasado, chicas? ¿Qué maldita mente ha pasado, Abril? No, pero pues ¿Y tú? ¿Qué ha pasado, Valeria? ¿Qué ha pasado? Que la guina, que lo harta, que no Que mejor que no lo sepa Que Unai se ha caído del tejado buscando a las gaviotas Me cago en la maldita leche ¿Qué os han hecho de las malditas gaviotas? No, no, sí Es que ha dormido, ¿eh? A ver, ¿qué pasa, tío? No se puede dormir Escúchame, escúchame Que se ha reventado, niño Que no, que no se mueve Se ha reventado, bro Que se ha caído del tejado, bro De la escalera, bro Sí, sí, 100% Mira, mira, mira Mira, bro, mira Mira, mira, mira la maldita escalera Vale, Natalia Venga, besa por agua, rápido Besa por agua Corre, corre, corre ¿Por qué estaba en el tejado? No tengo ni maldita idea Lo de las gaviotas, tío Lo que llevo diciendo todo el maldito Tú, eh, reacciona Tú Natalia, trae agua Tú, reacciona Tú, qué estás fatal, tío Bueno, no sé si estás consciente Pero no hay Bueno, chicas Está muy mal, ¿eh? Pero muy mal, ¿eh? Marta, ¿qué hacemos? Vale, tío Que venga Natalia con agua Vamos, Natalia, por favor Vamos, tío Por favor, Natalia Me cago en la maldita leche, tío Esta chica no se entra absolutamente nada Natalia, ¿dónde ha sido? Natalia, me cago en la maldita leche Rápido, jolín Corre Vale, ya está, ya está Ya está, ya está Vale Qué locura, qué locura Qué locura Qué locura Pero se ha caído de arriba de todo O sea, ¿qué ha pasado exactamente? Pues que estaba ella en el tejado Con las gaviotas Y se ha caído las caderas Y se ha caído Está bien harto ¿Y por qué maldita mente Estabais con las malditas gaviotas, tío? Me cago en la maldita leche Llevo diciendo todo el día, jolín ¿Pero por qué queríamos ver a los polluelos, Arta? Jolín, joder, Valeria ¿Y qué es lo que he dicho 16 veces? ¿Qué no, verdad? Lo sé, Arta Es que tendríamos que haber hecho caso Pero es que ahora, Arta, ya no podemos hacer nada Ya, salir, salir Tú y Abril, salir Venga, Abril, fuera Fuera, no, sí, sí, tú Fuera, fuera, Abril, fuera Fuera, 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 fuera Salí, salí Y también tengo derecho a verlo No, no Salí, salí, ya está Y tú también Por favor, por favor Al menos, al menos se mueve Yo creo que ha sido el golpe, el susto Y ya está ¿Qué haces, tío? ¿Por qué hacen el tonto ahí arriba? ¿Cómo que el tonto ahí arriba? Estabas arriba Te acabas de caer del tejado Te hemos cogido ¿Cómo que del tejado? Si yo estaba durmiendo Estoy durmiendo, Nay Que estabas ahí en la escalera ¿Qué dices, tío? En la escalera verde ¿Quién es esta casa? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esta casa? Una habitación de Arta No, Max, yo no Yo no he dormido en esta casa ¿Cómo que no has dormido en esta casa? Unai Si estamos Escúchame, mirad No ¿Cómo? O sea, ¿qué dices? ¿Qué casa? Unai, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Unai No nos estás haciendo ninguna broma, ¿no? Unai ¿De quién es esta casa? Mira De siete, Arta Estamos aquí muchos meses ya Vale, unai, espera un segundo Toma la cámara Unai, escúchame A ver, ¿de qué te acuerdas? Salgo Según tú, ¿qué ha pasado? No sé, yo estaba durmiendo Estabas durmiendo en una casa de cristal Sí O sea, y esta casa, mira, ven Ven, mira ¿Dónde estoy? ¿Cómo de esto? ¿Esto? No estoy entiendo absolutamente nada, Guille ¿Qué está pasando? No, yo tampoco estoy flipando, tío Una casa de cristal Unai ¿Te acuerdas de esto? Mira, ven, ven Ven Mira esto Esta pista no te suenan de nada ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Vamos a la nueva, Máximo Unai ¿Qué nueva, Máximo? Nos hemos mudado como hace siete meses ya No, que me estoy mintiendo Que yo aquí no dormío ¿Dónde estamos mintiendo? ¿Qué es esto? Mira, tú te has caído de la escalera Justamente de esta escalera Y supongo que estabas justamente ahí arriba ¿De eso te acuerdas? Que había subido por unas gaviotas ¿Qué gaviotas? Pues aquí unas gaviotas Vale, es real que estoy flipando O sea, se está refiriendo a la antigua Máximo ¿Sabes? ¿Cómo que hace la colchoneta ahí? La colchoneta estaba al lado de la piscina Con unos palos de madera ¿Pero o sea, se acuerda de la anterior Máximo? O sea, la coña, la anterior, ¿sabes que es toda de cristal? Es que para él es como si se hubiese dormido ahí ¿Pero no te acuerdas de nada, de nada, de nada? No ¿Te acuerdas de mí o no? Sí, de ti, sí Vale, ¿y ella? No, no me acuerdo Me está vacilando, ¿no? ¿Qué mes? Vale, Natalia Vamos a tranquilizarnos, porfa Vale, ¿y de este chico? ¿Te acuerdas de Guille? Sí, de Guille, sí Pero... Vale, escúchame, Guille, llévatelo ¿Lo llevo? Llévatelo, sí, sí, llévatelo ¡Ah, eh! ¡Vente, ente conmigo! Escúchame, Natalia Me está gastando la cámara Creo que se acaba de pegar con la cabeza Tiene todo el sentido del mundo Es decir, si él se cae de aquí Yo creo que ha perdido la memoria Y se ha quedado en el último momento de la otra casa MaxMoscot vamos a parar de grabar Porque creo que una vez acabo de perder la memoria Os seguiremos informando mañana a las 8 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!